Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino pero descuidan lo más importante de la ley que son la justicia, la misericordia y la fidelidad Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello Guías ciegos que cuelan el mosquito pero se tragan el camello Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas que limpian por fuera los vasos y los platos mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia Fariseo ciego Limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera Palabra del Señor Comentario al Evangelio La maldad disimulada En continuación con el pasaje de ayer podemos señalar una actitud más en la que se manifiesta la ceguera de los dirigentes judíos e igualmente de todo dirigente de cualquier tipo de comunidad especialmente de la religiosa La falacia de fijarse en los intereses personales antes que en los valores o principios de tal manera que terminan confundiendo lo periférico con lo central lo superficial con lo profundo Además, el practicar mandatos de la ley como purificar por fuera la copa y el plato pero permaneciendo llenos de rapiña y sin moderación o mejor dicho buscar llenarse a través del robo y el desenfreno De ahí que Jesús señale una asimetría entre el hecho de que mientras limpian lo exterior se llenan por dentro se sienten satisfechos pero a causa de la maldad acumulada Lo más interesante es que la rapiña o codicia se manifiesta en deseos sexuales lo mismo que en la aglotonería Con este grado de hipocresía no solo manifiestan su maldad sino también su ceguera y como consecuencia su incapacidad para constituirse en auténticos guías ¿En qué nos hace pensar esto con relación a nuestra responsabilidad de guías? ¿Cómo deberían ser los guías de una comunidad? Busquemos algún compromiso que nos ayude a que haya mejores guías o líderes en nuestro país iglesia, familia, etc.